muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y viaje al centro de bowser y esa no lo confundí con el otro título que casualmente está para la red también y si ahora si llegamos a la playa picada bueno voy a mirar si es dije bien era playa picada no me dio que todo y si hemos pasado por el cabo hemos usado y si va a ser hizo una hemos hicimos nuestra primera batalla contra el meta jefe aunque no ganamos la batalla completamente era más que todo una batalla tutorial después nos tocamos con unos gombo no con un vaso gordos con paletas y de este paso también encontramos alguna mecánica interesante que son los puntos de chacra los cuales nos transportamos y si unas referencias y sin más que decir vamos a seguir vamos a ver vamos a explorar toda la playa picada ese cangrejo de agua como corre la gran atracción del reino champiñón la balsa dieta súbete a la balsa y coce las paredes a puñetazos hay que mover la cintura si golpeas fuerte la balsa y logras moverla a quemar calorías y no olvides menear las caderas para ponerte en forma disfruta de la maravillosa la balsa dieta vaya bueno vamos a explorar por aquí antes de ir a la balsa dieta y si por eso por eso por eso no puedo pasar así que obligatoriamente balsa dieta allá vamos y un quería hacerlo eso me recuerda a los puzzles de hielo de pokémon pero en agua y en balsa apunté muy mal y cogí muy pocas monedas una pena en fin qué se le puede hacer y bueno aquí tenemos nuestro primer enemigo pero no sin antes un cual y no podemos pasar así que bueno ahora sí como dije antes no le hemos dado ningún golpe y ahí tenemos nuevo enemigo los primuelitos los primuelitos qué gracioso nombre y listo muy rara vez logro acertar los excelentes bueno por lo menos acerté a tiempo bueno pues sí sí esperamos es demasiado tiempo falla si por lo general a cierto más que todo genial es sino y muy rara vez excelente bueno por mí y derrotamos a los primuelitos vayan así que no perdieron el tiempo de imponernos nombres gracias a los enemigos me baila música hola 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 bonjour monsieur monsieur bonjour monsieur bonjour monsieur necesito ayuda soy yo amo a quien diantres eres tú y qué estás haciendo aquí ahí oh bonjour monsieur que hago aquí preguntas mira estaba sacando brillo a mi colección cuando de repente ah son los bloques de los que mario golpea el puente para volver a la playa se desplomó y aquí estoy atrapado monami monsieur incluso desde aquí percibo el aroma de la amabilité seguro que alguien tan bueno no deja a nadie abandonado su suerte si te fijas con quién está hablando lo siento no es mi aroma a lo que hueles entonces y además estoy ocupado no puedo perder el tiempo contigo espera te lo ruego por favor oui monsieur monsieur un poco alomático cállate ya que conseguiría yo ayudándote pero que oye mis oídos pues claro que recibirás algo monsieur te daré las gracias como las gracias y ya está ah mon ami veo que te interesa no excelente perfecto se nota que el monsieur está hecho un bloque muy de un bloque muy fuerte un bloque de fuego fijo y se te ve muy fe uy se te ve muy poderoso atención si me prestas tu ayuda te daré las gracias con esto voilá un gran bloque calientito calientito recién sacados del horno wii un bloque hecho a tu medida pero que eso es un bloque que normal y corriente oh horribles palabras monsieur es un bloque magnífico precioso extraordinario podría vencerse incluso por venderse por incluso por un millón de monedas si lo golpeas lo comprobarás sin duda descubrirás algo misterioso y sorprendente mmm misterioso esto que tengo que hacer oh merci fantastic se nota que eres todo un caballero mira esta pequeña isla flota en el océano sorprendente wii si tiras con fuerza de la cuerda que la mantiene unida a la playa no podrás moverla y podrás mover la isla guau solo tengo que tirar de la cuerda eso está chupado y ahí vamos una demostración de fuerza del rey de los kupa contempla la fuerza del gran bowser ah y se activó otra sala algo está pasando en el brazo de bowser nos vamos para allá a la brazo estación como que me estaba equivocando el botón estos son los músculos del brazo de bowser parece que están reaccionando seguro que están moviendo o transportando algo esto parece un interruptor esto parece un interruptor Mario cuidado vaya a tope vaya a tope siento como si brotase energía de mi cuerpo ¿qué? ¿qué ha pasado? los músculos de bowser aumentan el tamaño con los estímulos oye ¿por qué no proban a golpear más bolas de energía? y listo ahí tenemos el minifuego de las bolas de energía para estimular los músculos del rey de los kupa y si dependiendo del color va dirigido hacia una hacia uno de los hermanos Mario y vaya gracias a esos estímulos bowser logra mover a a estos bloques y al monsieur está claro si estimulamos los centros nerviosos de bowser su fuerza parece aumentar considerablemente ¿qué te parece? este es mi auténtico poder jajajajaja quiero de cabezas de bloque oh la la parece que todo está al revés de todas formas merci merci voy a tu de a tu de a un cop por ayudarme oye entregame el bloque misterioso que me prometiste claro we te debo un buen bloque buen bloque no te bloquees con tan preciosos regalos bueno a mi jajajajaja vaya chiste de bloque se acaba de hacer ese tipo aquí tienes tienes y tenemos el bloque aspiradora parece un bloque vulgar y corriente me has mentido oh no 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 un bloque vulgar y corriente dice se nota que todavía estás un poco verde en este bloque es verdad recién esto es un bloque aspiradora golpearlo y aspirarás lo que se te ponga por delante utilízalo durante los combates para aspirar a tus rivales no hallarás un bloque igual aspirar a mis rivales durante el combate claro es muy fácil es muy fácil es muy fácil ¿por qué no pruebas conmigo? vale me encanta eso a leer disfruta del tacto de este maravilloso bloque especial ahí tenemos otro tutorial a tope hula la ha llegado la hora del show utilizarás el bloque aspiradora si utilizas el bloque aspiradora podrás aspirar cosas pequeñas monstruos y monstruos petits cuando haya algo que aspirar el bloque aspiradora emitirá estrellitos lindísimos pero no perdamos más el tiempo elige el bloque aspiradora we y listo mamá mamá ups sorpresa 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 otros dos messieurs que tal por aquí lo siento pero estoy ocupado con este gentil caballero y sus actos 10 bloquística disculpadme pero vuelvo al exterior y no intentéis detenerme de acuerdo me encanta ese bloque es bastante gracioso veo que messieurs aprende rápido aunque solo sea aspirar este bloque lo olvidaba messieurs cuando utilice este bloque podrás aspirar tanto objetos como monstruos incluidos los monstruos de la pantalla superior gracias al poder aspirador si hay los monstruos difíciles de aspirar usa repetidamente el botón para poder aspirarlos de ese modo hasta el combate más difícil se convertirá en pan comido ¿Wii? prestas siempre mucha atención al bloque aspirador durante los combates por cierto una última cosa vaya conseguimos un reloj de continuación ¿y esto que es? este increíble magnífico objeto se llama reloj de continuación si tienes un reloj de continuación cuando te quedes sin puntos de vida retrocederás hasta el inicio del combate ¿Wii? vamos que empieces de nuevo totalmente recuperado pues eso hace este bloque que por supuesto los objetos volverán a su estado permitir además por si fuera poco recuperará toda la vida especial a eso llamo yo un relojón pero hay un problema estos relojes están contados así que administradlos bien y no y no los derroches por ahí Wii esta vez te regalo este por ser un caballero tan gentil y poco más seguro que dentro de nada te convertirás en todo un experto en bloques oh la la sigue así a la una a la dos a la otra a la otra vaya el champiñón y ahora sí ups no no calculé muy bien el tiempo y listo ups jejeje bueno podría atacarlo pero quería hacer eso mmm bueno creo que tendré que terminar ese combate bueno genial y oh oh le salió la monedita un momento este champiñón gigante hizo su debut en el ups creo que me creo que calculé muy mal si este champiñón gigante hizo su debut en el super mario bros para para la misma para el mismo sistema que se lanzó el mario gris y viajes dentro de bowser vale ya está bien sus sus conocimientos logísticos ya está más que suficientes el combate es fin y ganamos experiencia igual que los hermanos mario y y mario aumenta nivel aunque no ha hecho nada en este sitio solo participó voy a enfocarme más que todo en la vida si oh oh me salió uno bueno en fin que se podría esperar y bien que tal te gusta el bloque aspiradora su color su brillo tacto es perfecto impresionante no seguro que ahora querrás ser un coleccionista de bloques verdad monami pues nada hasta la próxima au revoir y listo y bueno con eso concluimos el tutorial bloquístico bueno ya estoy hablando como de ese bloque con ese de los bloques ah y ahí tenemos una demostración de aspiradora y nos juramos y bueno ese cumbaleta se va y si esos cosos nos aumenta la defensa Bowser y listo Bowser aumenta el nivel y vamos a mejorar la vida y listo bueno por lo menos así recibiremos más golpes y si no todos se pueden atirar ah claro debía haber atacado antes solo se puede utilizar la aspiradora para el bloque aspiradora cuando brilla de resto no tendría ningún sentido vaya eso ya hemos yo una demostración bloquística del bloque aspiradora bueno ya hemos explorado esta parte y parece que no hay nada para Bowser más que combates y si si le absorbemos la paleta a los cumbaletas ups no apunte muy bien el puño este se va bueno aunque y si esta paleta nos cura este según paleta se va volando vaya poder tiene el bónser veamos que hay por esta playa un bloque pollo picante bueno lo 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 que aspiradora solamente se utiliza en combate no por fuera vienes a verlo y vamos a ver el cangreo huye del rey de los copas porque sabe que no lo podrá vencer y si por supuesto voy a enfrentarme a algunos enemigos para aumentar el nivel otro pollo picante vale la pena ese combate y eso y llegamos al punto de guardado y si lo vamos a dejar por ahí si les gustó no olviden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego